Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar el tema de los conjuntos numéricos. El primer conjunto que encontramos se llama el conjunto de los números naturales, que se representan con una N mayúscula que escribimos con una doble línea central para diferenciarlo básicamente de lo que es la N mayúscula de escritura y para que se trate del símbolo matemático de naturales. Con estos números naturales nosotros lo que podemos hacer es contar cantidades positivas, cantidades de cosas existentes. Tengo dos perros, tengo cinco hermanos, cinco, dos, son números naturales. O sea que vamos a encontrar los números naturales que van desde el uno en adelante, uno, dos, hasta el infinito, porque no tienen final. Lo que sí tienes es un principio, inicia en el uno. Y detrás del uno o antes del uno no hay nada en el conjunto de los números naturales. Teniendo este conjunto de los números naturales nos dimos cuenta que era necesario contar cantidades negativas, cosas que me faltan, cosas que no tengo. Entonces nacen los números enteros. Este conjunto de números enteros que se representan con la letra Z también escrita con una doble línea central, ya entonces contiene el uno, el dos, el tres, etc. hasta el infinito, pero además vamos a agregarle el cero y ahí en adelante hasta infinito, pero también el menos uno, menos dos, menos tres, etc. etc. hasta el infinito negativo. Quiere decir que a este conjunto pertenecen los números naturales, el cero y los números negativos. El tercer conjunto es el conjunto de los racionales, que se representa con la letra Q, también escrita con doble línea, y que incluye los naturales, o sea el uno, el dos, el tres, hasta el infinito, están incluidos en los racionales también. Así también como el cero, el menos uno, el menos dos, todos estos negativos, incluyendo el cero, están también metidos dentro del conjunto. La característica principal de este conjunto es que los números que forman parte de él se pueden representar como el cociente entre dos números enteros. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir cinco tercios, que si lo dividimos, cinco dividido entre tres, nos da 1,666, infinitamente seis, pero esto es un número racional, y esto también es el mismo número racional. De allí que podemos ver que los números racionales se pueden representar de varias maneras. Una de ellas es las fracciones, las fracciones donde tenemos un numerador y un denominador. La segunda forma de representación sería entonces los decimales. También dentro de este conjunto podemos representar los porcentajes. El 15%, por ejemplo, de 50 es 7,5. No hay que olvidar que la característica más predominante de los números racionales es que se pueden representar como el cociente entre dos números enteros. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también que el conjunto de los naturales y el conjunto de los enteros viene dentro del otro conjunto que sigue, que es el conjunto de los racionales. Así como en los enteros están incluidos los naturales, en los racionales están incluidos los enteros y los naturales. Dicho de otro modo, si un número es natural, también es entero, y también es racional. Si un número es negativo, como el caso del menos tres, quiere decir que es un entero, pero no es un natural porque los naturales no contienen negativos. Aunque sí es un racional, porque racional incluye todos los conjuntos anteriores a él. Aparte de estos tres conjuntos numéricos, vamos a encontrar un conjunto que es diferente a todos los demás y al que no pertenece ninguno de los números anteriores, que son los irracionales. A este conjunto pertenecen todos aquellos números que no se pueden representar en forma de fracción, como la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, que si lo sacan en la calculadora, les va a dar un número infinito después de la coma. 1.4 y después uno no sabe la cantidad de números que puede tener posterior a la coma. Para poder representar muchas veces estos números, tenemos que recurrir al redondeo. También hay algunos números como el número pi, cuyo valor es 3,14,15,9, etcétera, etcétera. Hay infinita cantidad de dígitos después de la coma. Y tiene la particularidad de que no siguen un patrón con el que uno pueda decir, se repite este bloque de números varias veces consecutivamente. Por último, el conjunto que los encierra a todos estos números, es decir, si un número es natural, es entero o es racional, o incluso si es irracional, va a pertenecer al conjunto de los números reales. Ahora, otra cosa. La recta numérica es una forma de representación de los números, que nos permite verlos de una forma visual, la ubicación de estos números. En esta recta numérica vamos a encontrar un extremo que va hacia el infinito positivo, otro extremo que va hacia el infinito negativo, y obviamente vamos a encontrar en algún punto el cero. De acá para adelante serían los números naturales. Si nos piden representar un número natural, digamos el 5, vamos a encontrarlo en este punto, exactamente en esa ubicación. Si nos piden representar un número entero, por ejemplo, el menos 3, vamos a ubicarlo justo en esta posición. Acá estaría el menos 3. Si nos piden representar un número racional, digamos, por ejemplo, 6 quintos, lo que vamos a hacer es hacer la división. 6 dividido por 5 da 1,2. Aproximadamente acá vamos a encontrar el número racional 6 quintos. También podemos ubicar 5 tercios, 1,6, que estaría aproximadamente ubicado en este sitio. 5 tercios. Los números irracionales son un poco más complicados de representar, pero también podemos hacerlo utilizando el redondeo que les explicaba. Es decir, utilizando algunos dígitos nada más del número que ya sabemos que va a ser infinito. Por ejemplo, pi, cuyo valor es 3, como 14, 15, 9, etc., etc., es 3 y un poquito más adelante. Otra de las actividades interesantes de hacer es ubicar a qué conjunto numérico pertenece un número. Para saberlo hay que estar claros en que estos tres conjuntos numéricos iniciales, los naturales, los enteros y los racionales, están unos incluidos en los otros. Si encontramos un número positivo, como por ejemplo el 3, vamos a indicarlo como número natural y como entero también. Tomando también en cuenta que tanto los naturales como los enteros están dentro de los racionales, porque yo puedo representar el número 3 como 6 sobre 2, que da igual a 3. Por lo tanto, como lo puedo representar como una fracción, entonces el 3 es también un racional.